Muy buenas noches, bienvenidos a En Contacto. El mes de marzo es uno de los más representativos para la mujer, pues es precisamente en este mes que se rinde un merecido homenaje a todas nosotras las mujeres, quienes de manera incansable cumplimos los roles de madres, esposas, empleadas, hijas, profesionales, y en muchas ocasiones también desarrollamos tareas como padres. Pero más que ser un mes para exaltar los avances y los logros de las mujeres en su lucha por la igualdad de género, es un mes para reflexionar sobre los distintos escenarios en los que participa la mujer y cómo nosotras coadyuvamos para construir una mejor sociedad. Y para hablar un poco de este tema hemos invitado al señor Coronel Óscar Orlando López Barreto, director de la Jefatura de Familias del Ejército Nacional. Coronel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. María Beatriz, buenas noches, un cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Coronel Óscar López, tenemos entendido que desde la Jefatura de Familias se implementan programas y campañas que apuntan a la ayuda y la cooperación para la mujer. Cuéntanos un poco sobre este tema. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Realmente en representación de la Dirección de Familia y Asistencia Social del Ejército, quiero contarles que hemos realizado un gran esfuerzo en beneficio de la mujer colombiana. Antes de todo y de explicar este tema, quiero presentarles un saludo de felicitación, ya que ese 8 de marzo vamos a celebrar ese día de los derechos de la mujer, ese día del valor de la mujer y queremos exaltar su nombre. Ustedes son grandes, ustedes son todos. Son todo. La Dirección de Familia y Asistencia Social está realizando un trabajo muy especial con las mujeres. Son varios programas que estamos desarrollando a través de tres coordinaciones. Asistencia Social, Familia y Alianzas Estratégicas. Es así como los programas de familia están orientados a atender la problemática que muchas de las mujeres dentro de la institución sufren y tienen una orientación desde el ámbito psicosocial, espiritual y jurídico. Desde el ámbito de asistencia social, hay una cantidad de programas que van en beneficio de las mujeres, como la atención a viudas, a huérfanas, la atención a las esposas de nuestro personal privado de la libertad, a las esposas, a las novias, a las hijas de nuestro personal herido en combate. Programas orientados a las mujeres que están próximas a concursar y no sabemos si van a ser sargentos mayores o van a pasar a prepararse en un programa especial de retiro asistido o de preparación a un cambio de vida. Toda esta serie de programas junto a Alianzas Estratégicas Especiales que existen a nivel nacional son programas con los cuales estamos brindando un apoyo a la mujer colombiana. ¿Cuántas mujeres están vinculadas a este programa, Coronel? Bueno, pues realmente en base de datos inscritas con quienes mantenemos comunicación hay más de 2.500 mujeres, pero realmente la atención es para todas las mujeres que hacen parte de la institución militar, esposas de oficiales, suboficiales, soldados. Es más, hemos incrementado nuestro beneficio al personal que pertenece a la Reserva Activa y con quienes estamos manteniendo una comunicación permanente. Sus esposas también están recibiendo el beneficio y ya son muchas las personas que han acudido a través del contacto excelente que tenemos con CREMIL y trabajamos de la mano en estos procesos. Precisamente, Coronel, en una de las notas que realizó nuestro periodista Enrique Zambrano destacando la labor de la mujer y el apoyo que ha recibido del Ejército, se exalta la historia de Andrea Feria Limas, quien lleva trabajando en la institución 16 años y quien afirma y expresa de manera acérrima el agradecimiento que le brinda la institución para salir adelante con su familia. Definitivamente, una mujer de armas tomar. Ella es Andrea Feria Limas, forma parte del grupo de 127 mujeres civiles que trabajan actualmente en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Mi experiencia de vida aquí, pues, muy buena porque he pasado muy buenos años, he conocido mucha gente, he tenido muchas experiencias buenas y malas, pero todo eso son cosas que con el transcurrir de los años uno empieza como a recordar y es muy chévere. Con 16 años dentro de la escuela, se siente orgullosa de lo que ha sido su trabajo por más de una década en la que ha conocido a muchos de los oficiales de la institución que han ocupado distinguidos cargos dentro del Ejército Nacional. Yo me siento muy orgullosa de trabajar con ellos y más aquí, que es donde los forman. Y para el Ejército, pues, también es un orgullo trabajar porque desde aquí se conocen las verdaderas historias de las personas, más no como la institución, como la gente que lo ve desde afuera. Andrea tiene muchas anécdotas en todos estos años, pero lo que más la hace sentir orgullosa es entender cómo con la experiencia adquirida, muchos de sus compañeros de oficina o sus propios jefes la elogian por su constante labor. Hay un jefe que me dice que con la experiencia y el conocimiento que yo he alcanzado hasta el momento, yo debería tener un grado como de capitano mayor, porque ya con el paso de los jefes uno va conociendo el criterio, va conociendo también la historia de la escuela y uno también ya puede hacer como ciertas sugerencias. Recuerda el día que fue condecorada en el campo de paradas de la escuela militar. Recibí la medalla de la escuela militar, aquí la tengo. Me fue otorgada por el señor general Juan Carlos. Un excelente comandante, director de la escuela, una persona que se encargó mucho del trato con la gente, personas así hacen que uno quiera más su institución. Entró a la escuela cuando tan solo era una adolescente y soltera, con ganas de triunfar en la vida, y hoy en día ya tiene construida toda una familia que la apoya, la respeta y la admira. Cuando uno ve noticias de algo que pasa con la institución, con la empresa donde yo trabajo, pues eso le alcanza a afectar a uno porque es ahí donde yo trabajo, de donde yo vivo, de donde, o sea, esto para mí es como mi familia, mi segundo hogar. Por todo esto que ha logrado cultivar en su vida, ella le agradece al ejército nacional y a la escuela militar, y siendo una civil señala que admira a todos aquellos que un día decidieron escoger la carrera de las armas, como opción de vida. Decirle al ejército que me siento orgullosa de trabajar aquí, porque ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi vida profesional. Me he formado como buena trabajadora, como mujer, como madre, como mamá de casa también, que estoy agradecida. Esta es tan solo una más de las miles de historias de mujeres que puede resaltarse dentro del ejército colombiano. Unas con el camuflado puesto, otras de civil apoyando a la fuerza, pero todas con un mismo objetivo, llevar a la institución por el camino del éxito.